Al fin, en una tarde gris, le vuelvo a ver después de tanto sueño, perdido en el recuerdo. Y fue una casualidad, volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo. Ay, la lluvia de la tarde, perdido en el silencio, nos encontró a los dos llorando. Y quise al ver tus ojos, leer lo que en tu alma, dejaron al pasar, salió. No pude hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber olvido. ¿Por qué tantas distancias, en donde no hay distancia, si te puedo tener con ritmo? No pude agradecerle a la vida, que algún día yo pudiera encontrarte. Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste. Que cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste. Tu amor, en ese tiempo fue, luz del atardecer, flor de mi vida. Y no puedo evitarlo. Ya sé, que aunque te supe amar, pecaba por buscar otros amores, y te dejé llorando. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte, que con el alma te he. Sé que en mi pensamiento, está en esos recuerdos, fieles de lo que está, tu amaba. Y te juro que quisiera, que tú me perdonaras, para así comenzar de nuevo. Pero hay otros caminos, en tu vida y mi vida, y sé que no puedes, ni puedo. Hoy me duele acordar de esta historia, que otro amor ha llegado a tu vida. Solo puedo decirte hasta luego, y alejarme con tu despedida. Que Dios nos bendiga, una bulla.